hola que tal aquí les traigo el unboxing de terminator dark fate que bueno aquí se tituló terminator destino oculto como ven este es el 4k ahí pueden checar es brilloso tiene relieve en el título pues bueno esto sería como un una continuación de terminator 2 de el día del juicio final aquí pueden ver la espina la parte trasera si tiene varios extras ahí pueden checar los audios que contiene y bueno pues vamos a sacarla de su sleep cover bueno pues aquí ya la tenemos fuera del sleep cover como ven viene siendo lo mismo aquí en méxico parece que la va a distribuir 20th century fox que bueno me parece aquí es a través de cine color entonces pues bueno si se va a poder adquirir va a haber steelbook para los que les interese y pues bueno chequemos el blu-ray bueno pues aquí ya tenemos el menú de este blu-ray vamos a ver las opciones que contienen de audio y subtítulos como ven ahí están y los extras serían estos bueno pues aquí ya tenemos el menú de este 4k aquí sólo sería checar los audios como ven no tiene extras que serían los mismos la verdad no hay mucho cambio aquí y bueno si a ustedes les gustó pues aquí en méxico podamos adquirir el steelbook y bueno pues yo honestamente la verdad tengo sentimientos encontrados en esta película la verdad esperaba cosas diferentes tiene buenos efectos es bueno volver a ver a los actores originales pero si este como que no me gustó mucho el rumbo que siguieron aunque bueno como ven pues no no fue el agrado de casi nadie porque pues falló mucho en taquilla hubiera sido bueno que continuaran con con la saga con salvation pero pues hasta ahí se nos quedó con christian bailey pues bueno génesis y esta fueron muy muy extrañas pero bueno pues dejen sus likes suscríbanse preguntas ya saben y hasta el próximo vídeo que no